Bueno, estamos con David Medina en la semifinal de la Copa Alcaldía de la Categoría Sub-17 Cuéntanos cómo fue el partido de hoy Bueno, pues fue un partido bastante arduo, de bastante exigencia física Donde tuvimos más del 90% de la posesión del balón Obtuvimos un marcador bastante amplio Aprovechando los delanteros que tenemos y el poderío ofensivo que tenemos En la parte de atrás también estuvimos muy fuertes No recibimos ningún gol y pues creo que eso queda más que claro El compacto que tenemos en el equipo ¿Cómo se van a preparar para la final? Bueno, pues las finales siempre se viven de una manera diferente Es algo totalmente fuera del torneo Entonces es con muchas ganas, con mucho sacrificio Y esperar a ganarlo y darlo todo en el partido Vale, muchas gracias